Que la vida sea tan breve, no que el tiempo no se acuerde De ella lo que nos toca vivir, vuele, vuele también Vuelve, vuele niño si te quieres, hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una prueba Nunca te amo, te he esperado, con algo extraño Y saci en tu cuerpo y en tu mano, y con ti lo siento Que la vida quiero estar contigo, es una razón que estoy Que vivir con voces de mí, que pides tú, que pides tú